Hola que tal comunidad de último minuto, nos encontramos en el auditorio Patrick Huxon en el dominico americano dándole cobertura total a la conferencia magistral impartida por la psicóloga clínica y terapista sexual Heine Bautista, el amor que yo quiero. Acompáñanos a vivir esta experiencia. La psicóloga Heine Bautista presentó con éxito su conferencia magistral titulada el amor que yo quiero, la cual estuvo dirigida a quienes desean tener una relación de pareja, personas que están iniciando una y parejas establecidas. El evento que se desarrolló en el auditorio Patrick Huxon en el Instituto Cultural Dominico Americano contó con el auspicio del Centro de Salud Psicológica dirigida por Batista. La charla estuvo enfocada en educar sobre los retos de la convivencia entre pareja, así como también eliminar tabúes para encaminar al amor genuino individual. En esta conferencia se trataron temas de interés para un amplio de público, donde su objetivo fue enseñar a cultivar el crecimiento y el amor propio como fuente de plenitud y disfrute en pareja. Como yo cuando llego a mi casa y no encuentro a mi pareja, yo siento que es una libertad. En el caso de las personas con miedo al abandono o con miedo al rechazo, suelen tener esa angustia y necesidad de estar en contacto con alguien. Esto se supera trabajando en terapia, porque te van a dar una serie o le van a dar una serie de herramientas para empezar a conectar consigo misma. Es elemental ver al otro como lo que es y verme a mí como lo que soy. Cuando detecto que yo tengo miedo a que me deje, tengo un problema. Cuéntame qué tal, cómo se siente. Muy excitada. Esa es la palabra que puede definir la experiencia de ver tantas personas apoyando, interesados en el crecimiento personal y en querer revolucionar todas sus creencias para obtener un amor realmente de calidad, un amor positivo, un amor de prosperidad. Para mí realmente ha sido una experiencia única, que la única palabra que puede casi llegarles es excitada, muy excitada y agradecida de todos. Dígame, ¿podemos esperar otro evento como este? Yo creo que sí, yo creo que vale la pena repetirlo. Yo creo que deberíamos de repetirlo. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cuáles fueron los mayores retos para preparar un evento como este? Uy, esa pregunta está difícil. Tú sabes que tengo un equipo que realmente ha trabajado muy duro. Ha sido un trabajo muy largo que viene con meses. Y de verdad que la calidad y el cariño del equipo que integra el staff es de mucha conexión emocional de cariño. O sea, todo el que estuvo participando realmente apostó a que sí podíamos prácticamente llenar el auditorio y de que todo iba a salir perfecto. O sea, un equipo excelente. Eso es lo que uno requiere para tener un evento de esta magnitud. Un equipo que apueste al cariño que se va a dar al público. Para ampliar estas y otras informaciones, visite nuestra página web de ultimominuto.net.